Pena, 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 son penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón Para mi gente y para el mundo entero Siento una pena tan grande que me mata, que me mata Tu amor lo necesito, me hace tanta falta Siento una pena tan grande que me mata, que me mata Tu amor lo necesito, me hace tanta falta Siento deseo de tocar su cuerpo, besar su boca, acariciar su pelo Pero no tenerla mi vida entristece Porque la extraño, porque la amo Pena, 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 son penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón Hay una pena Pena, 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 son penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón Ay, ella me tiene loco enamorado No sé vivir sin ella a mi lado Estoy completamente ahí muy perdido La necesito sin ella no vivo Pena, 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 son penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón ¡El coro conmigo! Pena, 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 son penas de amor Hay penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón ¡Ay, Dios! La que está padeciendo mi pobre corazón El lomba dominicana Si tus ojos bonitos no me quieren mirar ¡Oh, diré, la pena! Me muero por un beso y no me quieres besar ¡Oh, diré, la pena! Porque sacaría toda el agua del mar ¡Oh, diré, la pena! La necesito cada día más ¡Oh, diré, la pena! ¡Eh, yeah, yeah, yeah! Pena, 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 son penas de amor Penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón ¡Ay, quítame esta pena! Pena, 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 son penas de amor La que está padeciendo mi pobre corazón Para que sigan bailando ¡Pena, pena, pena, son penas de amor! ¡Ay, Oh, diré, la pena! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!